Hola Spiodefans, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bueno, Kronos003, un clásico aquí de TikTok, me pregunta quién creo que ganaría en un combate entre Kraven, el cazador, y el escorpión. Vamos a verlo. Pues realmente sería un combate bastante divertido, o sea, por una parte nos inundamos a el escorpión o McGargan, alguien que ha sido modificado genéticamente para ser más fuerte que tiene la cola del escorpión pues pegada a su cuerpo con su traje especial, y por otra parte tenemos a Sergei Kravinov, alguien que ha mejorado su físico gracias a plantas y demás, y que se ha dedicado toda su vida a cazar tanto animales como a personas en algunas ocasiones. Sería divertido, ¿no? Porque Kraven quizá querría cazar un escorpión, quizá no lo ha cazado nunca, los ha pisado, pero no un escorpión gigante, una persona escorpión. Yo creo que sería un combate bastante divertido, pero que pese a todo, el escorpión saldría ganador. Y es que sí, Kraven está muy preparado para la batalla, es capaz de usar dardos, drogas, plantas a su favor, pero el escorpión es muy muy fuerte, o sea, un nivel de fuerza prácticamente igual al de Spiderman, ¿no? Esto, junto con la dureza de su cuerpo y su cola, yo creo que la harían ganador en este combate contra Kraven. Sería divertido, sería divertido. Quizá Kraven sería capaz de crear algún arma especial para poder aturdir al escorpión y ganarlo, porque realmente Kraven es más inteligente, que no malcargan, eso sí que hay que concedérselo, pero a nivel físico yo creo que el escorpión es demasiado fuerte como para que Kraven pudiese plantarle cara en un combate así improvisado. Por lo cual, yo en ese combate le doy ganadora el escorpión. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Quiereis que lleva razón? Déjame aquí vuestra opinión en comentarios, déjame más combates imposibles, que como siempre digo, no hace falta que sean de Marvel, solo pueden ser de Marvel, de C, series, películas, libros, lo que os dé la gana, yo intentaré responder. Ahora también estoy empezando a hacer combates de un personaje cómic consultivalente al de las películas, hace poco subió el de El Doctor Octopus, así que propódenme más, ¿de acuerdo chicos? Pues nada, dame un like, suscribiros, y como siempre, saludos a los años, hasta la próxima. ¡Gracias!